Un fiscal adscrito a la Dirección Sesional de Fiscalía del Magdalena Medio le imputó cargos a un hombre de 21 años de edad por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su novia de 15 años, a quien al parecer atacó con arma de fuego. Los hechos ocurrieron el 16 de julio en el municipio de Simitarra, Santander, cuando en medio de una pelea le habría disparado causándole una herida en la cabeza que le quitó la vida a la menor de edad. La Fiscalía le imputó cargos por los deditos de feminicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. El imputado fue cobijado con medidas de asentamiento intramural el centro de reclusión. La Fiscalía continúa hablando con resultados.